El señor Andrés Dispone A partir deillo de los 담ários No reconocen un cuadroador de captura ¿Dónde hablamos? A partir de este momento Se tiene requisito de guardar silencios Todo lo que se queda puede ser que se hace en su cuento Tienen derecho de llamar recuerden 32iar En un operativo conjunto entre la policía, el ejército y la fiscalía, capturaron en zona rural del municipio de Chachahui, al norte del departamento de Nariño, a Lady Vanessa Bolaños, alias Tania, quien supuestamente es integrante de la estructura Adán Izquierdo de las disidencias de la FARC y quien supuestamente estaría implicada en el asesinato de tres miembros de la fuerza pública, entre ellos el subteniente del ejército nacional Cristian Calderón, quien era oriundo de Manaure, aquí en el departamento de Cesar. En un trabajo articulado, una operación especial entre el gaula élite de la Policía Nacional de Colombia, nuestra tercera división del ejército nacional, la Fuerza Aérea y la Fiscalía General de la Nación, en zona rural del municipio de Chachahui, Nariño, se logra la captura de alias Tania, cabecilla de comisión, en su momento delgador Adán Izquierdo y actualmente delgador Uriah Rondón. Esta terrorista se les indica del asesinato cobarde del señor subteniente Cristian Calderón, hechos sucedidos en zona rural de Sevilla el pasado septiembre del 2021. De igual forma también del asesinato de dos policías, del grupo de carabineros Restitución de Tierras en zona rural de Tuluá el año pasado, en donde vilmente asesinados a través de una emboscada con grupos terroristas por parte del Adán Izquierdo, en donde se le sindica y se le vinculan directamente con los hechos sucedidos. Ella es investigada y capturada por homicidio agravado, concierto para delinquir con fines de homicidio, tráfico y porte de sustancias estupefacientes y tráfico de armas como tal. Con esto se da un golpe contundente algador Adán Izquierdo, el cual está debilitado ostensiblemente y de igual forma también se debilita a la Uriah Rondón, de la cual hace parte activa como cabecilla de comisión y mujer de confianza de alias Oscar Barreto, cabecilla de la Uriah Rondón. Esta terrorista es responsable del homicidio de nuestro teniente, el cual se encontraba desarrollando trabajos de labor social, de ayuda a la comunidad, como es el trazado de una carretera en el municipio de Sevilla. Leyendo la entrevista que ha tenido la señora Tania, la excombatiente o la actora actual del crimen de mi hijo, pues ella dice que le entra una llamada dándole la orden de que tenía que asesinar al subteniente Calderón. No se sabe quién da la orden, eso es otro interrogante que nace en este caso, por qué van a dar una orden si era un muchacho, o sea, no tenía conocimiento de, o sea, él estaba haciendo una labor social en esa región, no estaba haciendo otra cosa, no estaba haciendo trabajo de inteligencia ni nada, el mismo batallón no sabe. Aparte de eso, por investigaciones propias y cosas que no han llegado a mí, la inteligencia militar sabe que en esa región, sobre todo en Sevilla, los grupos a margen de la ley tienen bastante poder en esa región y mucha gente de esa región le ha colaborado. No sé tampoco la responsabilidad que tenga el alcalde de por qué incentiva a ir a mi hijo a esa vereda con esos acompañantes que ni en cierta no sé quiénes son y por qué, o sea, por qué no incentivan a llevarlo allá. Entonces los altos mandos de estos batallones tratan de lavarse las manos y no tienen nada claro sobre estos casos que le perjudican a uno como padre de familia, como doliente. Por eso siempre se lo he dicho a las fuerzas públicas, a los altos mandos, al presidente de la República, a la Defensoría del Pueblo que interfiera las manos sobre esto, porque son daños que se hacen a una familia, a una comunidad, a una ilusión de un joven que quería llegar a lo más alto de las fuerzas militares correctamente, correctamente, porque sé quién era Cristian Sebastián, sé quién era mi hijo. Pues a mí me han pasado informaciones, no tal, o sea, no son informaciones que me las pasan oficialmente el ejército, ninguno, simplemente que me llegan por otros medios. Bueno, pues primero asesinaron a alias Hugo, comandante de la estructura Adán Izquierdo, después asesinaron a alias Kevin, que en una información que me da un señor mayor, un sargento mayor me dice que él había sido el que había disparado el arma con, o sea, el que había matado a mi hijo, alias Kevin. Hoy en día hay otra capturada que fue la que asesina a mi hijo, o sea, en realidad, ¿qué está pasando con esas investigaciones? ¿Cuál es la inteligencia militar que hay aquí? Me acuerdo muy en esos momentos, el 5 de septiembre, cuando yo estaba reunido en el casino de oficiales, en el batallón, y él me dice, no, es que no sabemos cómo estar, y precisamente yo, teniendo al mayor murillo de frente, y yo acá así, me llega la foto de mi hijo, muerto, y él todavía echándome la mentira, con el cinismo de la mentira ahí, echándome que no sabía que nada, y a mí me llega la foto a mi celular de mi hijo muerto, y yo le hago la reclamación, tengo yo más inteligencia que el propio ejército. ¿Por qué escondían eso? ¿Por qué no decían la verdad? ¿Qué estaban escondiendo? ¿Qué en realidad? ¿Qué es lo que hay en fondo de esto? Porque no sabemos, nosotros como los padres de Cristian, como los familiares, realmente estamos desconcertrados, estamos dolidos, y en realidad queremos saber, saber toda la realidad y la verdad de este caso. espero que no quede impune este homicidio, este asesinato, esta entrega de un muchacho que, o sea, a uno en estos momentos se le pasan miles cosas por la cabeza, miles cosas por la cabeza, porque no hay claridad total de esto. Comenzando, que ¿por qué me lo mandan solo a una zona tan peligrosa, amenazada? Hoy en día, Adán Izquierdo es la estructura más sangrienta que tienen las decidencias de la FARC. ¿Por qué lo mandan así? Es como mandar un burro a una manada de tigres. Eso fue lo que hicieron con mi hijo.